muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información vale gente de lo que viene haciendo pues esta agenda semanal que llega el día de mañana así es hoy les voy a estar enseñando lo que está haciendo pues el acceso anticipado a esta agenda semanal que llega el día de mañana que la verdad pues tiene muy buena pinta ya les voy a estar mostrando a continuación si básicamente las cosas que vamos a tener el día de mañana en lo que está haciendo la agenda semanal pero de manera anticipada para que ustedes se van preparando de todos los eventos que vamos a ver el día de mañana que la verdad es que tiene muy buena pinta y se ven bastante geniales a continuación en este vídeo vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activa la campanita para que yo te les avise cada que sube un nuevo vídeo y estén informados al respecto de todas las novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no están suscritos por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando nada más y nada menos que esto que se está confirmando que arena estará teniendo muy probablemente para lo que está haciendo pues esta próxima semana que de una les digo y como les repito son eventos que la verdad pues tiene muy buena pinta sobre todo con lo que está haciendo pues este hiper libro vale gente que al parecer va a estar llegando a la próxima semana de luz y sombra que la verdad está muy bueno y que bueno ya les voy a estar mostrando a continuación pero antes que nada gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción vale gente y ahora seguimos seguir con lo que está haciendo pues esta información y puro gente a la parte de por acá ya pueden estar viendo más o menos por encima lo que está haciendo pues esta nueva agenda semanal aquí la pueden estar observando que sinceramente pues viéndola así por encima la verdad se ve bastante genial y se ve muy buena no de ustedes qué opinan a mí lo personal me parece que está bastante genial y bastante chida no más así viéndolo por encima y pues obviamente también tenemos que analizarla día por día o evento por evento pues a ver qué cosas grande nada está atrevendo para lo que está haciendo pues esta próxima semana comencemos con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que de unas filtraciones estaré llegando una tienda misteriosa con esa skin que pueden ver aquí en pantalla es que inversión mujer de la skin de hombre que llegó el día de hoy que se sabe por acá conjunto punt callejero aquí la pueden ver una skin que la verdad pues bastante buena bastante chida bastante genial pero que la próxima semana pues al parecer estaré llegando la misma skin pero versión mujer seguramente en tienda misteriosa teniendo en cuenta lo que se ha estado filtrando últimamente vale gente que ya les voy a mostrar aquí pueden estar básicamente viendo lo que entra haciendo pues el banner o lo que entra haciendo pues esta portada de lo que sería este evento que se ha filtrado que estará llegando próximamente aquí lo pueden ver que sería tienda misteriosa con lo que sería la skin de mujer que les acabo de enseñar y nada más y nada menos que esta skin de dos que pueden ver en la parte de por acá ambas skins están muy buenas muy geniales muy bacanas y estaré llegando muy probablemente en tienda misteriosa para esta próxima semana es que es que la verdad pues son bastante interesantes y pues bueno así es como estaría viendo en la parte de por acá la skin de mujer dentro del juego una skin que la verdad pues se ve bastante chida bastante buena y bastante interesante y que el banner estaré trayendo próximamente vale gente eso es lo que se ha filtrado momento vale gente continuamos con el día jueves pero antes se me olvidaba créditos a carlos andrés florado al lado que es la persona que me ayudó a hacer esta agenda todos los créditos para él van a seguirlo a su instagram vale continuamos lo que tendré haciendo pues el día jueves aquí tendríamos lo que tendré haciendo pues evento de recarga de hiper libro que pues bueno todas las filtraciones también apuntar a que en esta próxima semana harina estaré trayendo ya por fin lo que tendré haciendo pues este tipo de libro que pueden ver en la parte de por acá hiper libro luz y sombra aquí lo pueden estar viendo que como pueden observar tiene todas estas recompensas y premios en la parte de por acá en la osea tendríamos por la parte de por acá una tabla vale que estaré llegando en este hiper libro en la parte de por acá lo que tendré haciendo pues esta skin de granada que sea bastante genial por acá tendríamos esta mochila que también se ve muy buena por acá tendríamos esta skin de dos que la verdad pues es bastante interesante y sería la que se y sería bastante parecida a la que se ha filtrado no sé si ustedes le dieron parecido a la que se ha filtrado que estaré llegando aunque creo que no es la misma se parece pero no es la misma verdad no no es la misma pero bueno en la parte de por acá tendríamos para el glue virtuoso resguardo aquí en la parte de por acá tendríamos lo que tendré haciendo pues esta skin de AK-47 que la verdad es una locura de skin me parece muy buena lo que tendré haciendo pues la animación la skin tiene los atributos los efectos es muy genial tiene dos de velocidad disparo uno de presentación de armadura y le quitan una velocidad de recarga bastante buena en la parte de por acá este mote de pacto luminoso que también es una locura y lo que tendré haciendo pues esta la delta de trono que también se ve bastante buena y bastante bastante chido vale gente ahí los pueden estar observando que estaré llegando muy probablemente en evento de recarga de un diamante el hiper libro como saben la arena por lo menos para nuestra región en la mayoría de veces lo ha traído por evento de recarga de un diamante se espera que esta vez no vaya a ser la excepción y va a estar llegando de la misma manera aunque en caso de que no llegue de esta forma por evento de recarga lo más seguro es que llegue en ruleta de tokens vale gente continuamos lo que tendré haciendo pues el día viernes posiblemente una ruleta de tokens con esa skin legendaria que pueden ver en la parte de por acá la skin legendaria que puedo ver en aquí básicamente la sección de aspecto legendario lo que tendré haciendo la skin de luz y sombra que pueden ver en la parte de por acá se ha filtrado que podría estar llegando en esta próxima semana con lo que tendré haciendo pues obviamente la llegada de el nuevo hiper libro vale gente aquí pueden estar viendo lo que tendré haciendo la skin en morado y aquí lo que sería la skin en amarillo la verdad ambos estilos y ambos diseños están muy buenos muy geniales muy bacanos y estaré llegando seguramente en esta próxima semana probablemente en evento de ruleta de tokens o probablemente en el evento de torre de tokens cualquiera de esos dos la arena lo estaría trayendo vale gente continuamos el día sábado que se ha filtrado que arena podría estar regresando nada más y nada menos que la mp5 evolutiva vale gente ahí la pueden estar viendo esta mp5 que también se ha filtrado que arena podría estar regresando en estos próximos días ahí la pueden estar viendo una skin que la verdad pues es muy buena es bastante genial es bastante chida y pues evidentemente arena le estaré trayendo en ruleta mágica como la mayoría de armas evolutivas tanto que llegan como que regresan la verdad me parece que está bastante genial y pues se dice que para el día sábado la tendríamos vale en la parte de por acá el día lunes ruleta de toques con lo que tendré siendo pues nada más y nada menos que la skin del jinjan 2.0 con un toceo flamígero que se viene filtrando de hace semanas que estará llegando en lo que tendré siendo por nuestra región y se espera que para nuestra región lleguen estos próximos días no se ha confirmado pero pues todavía se espera que llegue ahorita en el mes de mayo esta skin que muy probablemente estará llegando o en ruleta de tokens o en torre de tokens así como el regreso como tal de lo que tendré siendo la jinjan dorada que lo más seguro es que regrese en ruleta de tokens como obviamente con la llegada del conjunto seo flamígero estaría regresando toda la encora de jinjan como tal muy probablemente en este evento de ruleta de tokens vale gente entonces aquí pueden estar viendo todos los eventos que están filtrados para esta próxima semana digamos ustedes qué opinan y qué piensan sobre esta agenda semanal qué piensan de los eventos les gusta no les gusta y déjenme saber su opinión en los comentarios de lo uno al diez también cuánto lean y todos estos eventos que la verdad pues están bastante geniales y muy muy chidos vale gente pues bueno esta vendría siendo la posible agenda semanal como les repito teniendo en cuenta las últimas filtraciones en otras regiones tanto de brasil como regiones asiáticas y las temáticas que han habido de momento por nuestra región y pues nada estén haciendo pues el vídeo y la posible agenda semanal y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo chao chao mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden gente que tengo un canal secundario de un canal de tiktok y que hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo vídeos un poco bastante bastante chido vale gente y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo chao chau y 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